amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo tutorial el día de hoy tenemos esta soldadora máquina de soldar inverter es de la marca red bow pro es el modelo mma 130 s de 120 o 230 volts y pues bueno el día de hoy lo estoy recibiendo y quería compartir con ustedes pues la emoción de abrir este tipo de embalajes presentárselos y hacerles ver las características de la máquina soldadora inverter un equipo bastante pequeño una caja ligera y pues bueno estoy abriendo desempaquetando este equipo que en el mercado tiene un costo muy accesible muy económico y está disponible a la venta en internet así es diferentes páginas diferentes sistemas que a usted le permiten el poder adquirirlo si está interesado en iniciarse en esto de la herrería para todos aquellos herreros aficionados a la soldadura al plomo al metal pues aquí está una opción bastante accesible para todos ustedes aquí está la pinza la pinza que sostiene el electrodo la puntita la puntilla para soldar que esa no viene incluida en la caja pero pues viene lo que es los accesorios indispensables para poder trabajar con este equipo aquí está la tierra la tierra física y pues bueno aquí estamos desempaquetando fíjense nada más las dimensiones el tamaño bien pequeño bien reducido portátil totalmente esta máquina soldadora una tecnología avanzada de inversión pues muy muy compacta aquí les pongo un comparativo con mi cuchillo tradicional que ya saben que siempre uso para abrir y desempaquetar los unboxing como le llaman allá en en cancún el cuchillo abre fácil y revisando que tiene una raspadura y pues bueno aquí estamos checando todas las los botones es el botón de paro encendido apagado para de emergencia y pues trae una fuente bastante grande que es el alimentador algunos accesorios el cepillo para de alambre para las raspaduras y una punta metálica una especie de martillito básicos pero pues funcionales ya si tú tienes un proyecto o estás buscando iniciarte en este arte de la herrería pues puedes tomar en cuenta este vídeo y aquí viene lo que es la protección la póliza de garantía la descripción general una tecnología avanzada de inversión de inversión de inversor porque es una tecnología inverter que lo que hace es ayudarte con dos cosas una con el peso y con la el costo de la electricidad para que no sea tan alto tan elevado y hice algunas pruebas y la verdad quedé sorprendido de su potencia del poder que nos permite trabajar esta es una careta que viene incluida bastante práctica y los accesorios están en la caja es alta frecuencia de inversor reduce un gran medida el peso y el volumen este aparato pues permite meterlo prácticamente en el coche en el autobús en el metro en el micro bus en el taxi en el uber y llevarla de paseo casi casi de vacaciones la gran reducción de la pérdida magnética y de resistencia obviamente mejora la eficiencia de la soldadura el efecto de ahorro de energía la frecuencia de conmutación está fuera de rango de audio lo que casi elimina la contaminación acústica es cierto es muy silencioso este aparato y la tecnología inverter hace que se arranque el sistema y de pronto se para pero estoy usando para algunos algún proyecto que estoy haciendo en casita un proyecto propio no me considero un herrero ni un soldador simplemente me considero una y pues bueno la intención meramente de este vídeo es poder informarlos poder darles a conocer productos nuevos novedosos en ocasiones hay maestros que siguen llevándose su planta a soldar y para trabajos pequeños pues esto se les puede facilitar el transportarlo en cualquier vehículo incluso hasta en la bicicleta en la moto y trabajar el costo de este equipo es de 1500 pesos alrededor de entre 1500 pesos quizá un poquito más dependiendo de la página en lo que lo lleguen a conseguir pero el precio está muy accesible eso permite y facilita que muchos muchos personas que estén buscando trabajar este tipo de oficios o bien iniciarse pues puedan hacerlo desde desde casita o bien iniciar un negocio nuevo verdad asesor en se vayan a alguna escuela vayan a clases algún maestro ahí que les pueda apoyar y vamos aquí les estoy demostrando las funciones que tiene la máquina el botón de encendido apagado etcétera tiene pues un dispositivo que permite a través de la lectura ver el voltaje el amperaje y tiene un dimmer que permite también subir o bajar la intensidad para el electrodo que estemos ocupando aquí les pongo unas muestras de lo que fue el proceso que hice aquí en casita y pues algo que quería comentarles es que no me considero un guerrero un soldador simplemente me gusta mostrarles dispositivos y herramientas que están al alcance de todos al alcance de chicos y grandes saludos a todos bye